en este vídeo vamos a continuar con el análisis de las guías de onda circulares en este caso la guía de onda circular va a estar representada en el sistema coordinado de cilíndrico donde nuestras variedades van a ser roh y ya el radio de nuestra guía de onda va a estar representado por el valor a igual que en el caso de las guías de onda rectangulares las guías de donas circulares solamente van a permitir propagar modos transverso magnético y transverso eléctrico por lo cuales vamos a empezar a analizar cada uno de estos modos en contra cuál es el modo dominante y sus frecuencias de corte para cada uno de ellos la ecuación que representa el comportamiento de nuestro campo eléctrico hay que recordar que para el modo transverso eléctrico la componente de campo magnético en la dirección de propagación es decir en este caso en la dirección de z es diferente de 0 por lo cual esta ecuación la podemos representar como la derivada segunda derivada con respecto a dos veces más 1 sobre roh derivada con respecto a roh más 1 sobre roh cuadrado derivada doble con respecto a fi dos veces más kc al cuadrado de nuestra componente de campo eléctrico como función de roh de fi y esto debe ser igual con 0 en el caso del campo eléctrico su componente en la dirección de fi como función de roh de fi y de z está determinado por las siguientes funciones j omega mu entre kc que multiplica a seno de n fi más b coseno de n fi por j subíndice n prima con argumentos kc roh multiplicado por la exponencial de menos j beta por z ahora bien quiénes son estas componentes estas son constantes que ya conocemos j número imaginario omega la frecuencia radial y nuestra permeabilidad casi en nuestra número de onda la frecuencia de corte a y b son constantes de proporcionar para que nos determina la amplitud de nuestra en nuestro campo magnético eléctrico como función de las del seno y del coseno de subíndice n quién es jn prima jn prima con argumento kc de roh son las derivadas de las funciones de vesel de orden n y lógicamente con el argumento kc la exponencial negativa es la exponencial que nos está diciendo que nuestra onda eléctrica en este caso en la dirección fi se está moviendo en dirección del eje positivo de las zetas entonces esos valores de jn prima que son las derivadas de las funciones de vesel de orden n con respecto a cierto argumento y quién es ese argumento pues el argumento es kc por roh es decir nuestro número de onda la frecuencia de corte multiplicada por la componente en roh casi para este caso es o lo podemos determinar como p subíndice n m todo prima entre a donde a o lo mencionado es el radio de nuestra guía de onda y quién es p subíndice n m prima estas son las raíces de las derivadas de las funciones de vesel es decir los puntos en los que esas funciones se hacen cero la constante de propagación beta n m es idéntica a la que tenemos con las en el caso de las guías de onda rectangulares y tenemos un valor de raíz de k cuadrada menos k c al cuadrado y sustituimos el valor de k c vamos a tener k cuadrada menos roh subíndice n m todo prima entre a raíz de todo eso entonces podemos observar que en este caso esta fórmula es muy semejante el que teníamos en el caso de la guía de una rectangular lo que cambia en este punto es el valor de k c en el caso de las guías de unas rectangulares el valor de n m multiplicados por los pi y las dimensiones a y b en un radical ahora en el caso de nuestra guía de onda circular la frecuencia recorte presenta también una característica semejante a la que teníamos en el caso de la guía de onda rectangular k c sobre 2 pi raíz de mu por epsilon en este caso la fórmula es exactamente igual sin embargo aquí lo único que cambia pues es el valor de k c que es p subíndice n m todo prima entre 2 pi raíz de mu por epsilon estas raíces de las derivadas de las funciones de bezel ya son valores determinados por los cuales podemos encontrar tablas en libros de matemáticas de cálculo o en bibliografía dedicada al estudio de las funciones de bezel en esta tabla vamos a presentar esos valores para algunos puntos en particular que se van a poder estar utilizando a lo largo de estos vídeos aquí lo que estamos utilizando es el valor de n variando de 0 1 y 2 y vamos a encontrar los valores de p subíndice n 1 prima n 2 prima n 3 prima y así excesivamente para el primer caso tenemos un valor de 3.832 1.841 3.054 7.016 5.331 6.706 para las últimas columnas el último valor 10.174 8.536 y 9.970 entonces estos valores siempre son los mismos independientemente de las dimensiones de nuestra guía de onda entonces si tomamos en cuenta nuestra frecuencia de corte nuestra fórmula de la frecuencia de corte podemos notar que esto lo podemos considerar como una constante para un mismo caso es decir cuando tenemos una guía de onda particular por lo que yo podría representarlo esto como una constante multiplicado por p n m prima entonces aquí podemos ver que esa frecuencia de corte va a depender directamente de lo que valga esa raíz de la derivada de la función de Bessel y recordando lo que hemos mencionado para las guías de onda rectangulares el modo dominante es aquel que tiene la menor frecuencia de todos por lo tanto si yo encuentro el menor número de esta tablita ese me va a determinar la frecuencia de corte menor y por lo tanto el orden del modo dominante en este caso podemos ver que yo tengo este valor este es el más pequeño de todos los que tengo en la tabla por lo cual quiere decir que el modo transverso eléctrico 1.1 es el modo dominante es decir es el primer modo que se va a propagar en nuestra guía de onda circular ahora bien por otro lado de la tabla podemos observar que yo tengo combinaciones 0 1 0 2 0 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 pero no tengo modos pero no tengo modos pero no tengo modos pero no tengo modos 1 0 2 0 3 0 y así sucesivamente por lo tanto al menos de los que tenemos en la tabla el modo transverso eléctrico 1 0 no existe un modo que si existía en la guía de onda rectangular que de hecho era el modo dominante en el caso de la guía de onda circular no existe entonces esa es una de las pequeñas diferencias que tenemos en el caso de la guía de onda circular ahora ya tenemos los valores de kc de beta y de la frecuencia de corte de los modos nm ahora repasemos lo que es la atenuación la atenuación pues es va a ser cuánto se reduce en magnitud la onda electromagnética que se propaga dentro de la guía de onda en este caso en particular estamos analizando los modos transversos eléctricos y hay que recordar que nuestra atenuación total es la sumatoria de la atenuación dada por el conductor más la atenuación dada por el dieléctrico en el caso del dieléctrico tenemos que es k cuadrada tangente de delta entre 2 beta con unidades de nepers sobre metro y esto aplica tanto para el transversos eléctrico como para el transversos magnético como se apreciará más adelante por otra parte la atenuación dada por el conductor va a ser igual a rs que es nuestra resistencia superficial que es exactamente la misma fórmula que se utilizó para el caso de la guía de onda rectangular entre a k eta beta a es nuestra dimensión de la guía de onda de su radio k es el número de onda que puede ser en espacio libre o puede ser en algún tipo de dieléctrico hay que recordarlo eso eta es nuestra impedancia que nuevamente también puede ser en espacio libre o cuando se utiliza un dieléctrico dentro de la guía de onda y nuestra constante de fase y todo eso multiplicado por el número de onda de la frecuencia de corte al cuadrado más el número de onda al cuadrado entre el valor de la raíz de Bessel al cuadrado menos uno y nuevamente esto en Eppers sobre metro igual para los transversos eléctricos como para los transversos magnéticos entonces ya tenemos estas tres fórmulas que nos van a permitir definir los modos de propagación y las dos fórmulas que nos van a permitir obtener la atenuación dentro de esa guía de onda para continuar vamos a analizar de una vez el modo transverso transverso magnético hay que recordar que en el modo transverso magnético la componente de campo eléctrico en Z debe ser diferente de cero entonces para este caso vamos a brincarnos un poquito la teoría ya que sabemos que esto se debe de cumplir y vamos a centrarnos directamente en las fórmulas que necesitamos Kc Kc va a ser igual a P subíndice Nm entre A aquí lo que cambia es que no tenemos un P subíndice Nm ¿qué quiere decir eso? que P Nm son las raíces de las funciones de Bessel en el caso anterior en el transverso eléctrico eran las raíces de las derivadas de las funciones de Bessel beta sigue siendo la misma expresión K al cuadrada menos Kc al cuadrado sustituyendo los valores de Kc voy a tener P Nm entre A todo esto elevado al cuadrado raíz de esos dos términos la frecuencia de corte va a ser igual a Kc entre 2pi raíz de mu por Epsilon sustituyendo el valor de Kc pues va a ser P subíndice Nm entre 2pi por A raíz de mu por Epsilon nuevamente aquí obtenemos que P subíndice Nm no es otra cosa más que las raíces de esas funciones de Bessel por lo cual ya son números calculados entonces podemos hacer nuevamente una tablita con los valores para P N1 P N2 P N3 para valores de N 0 1 2 los números son los siguientes N1 1 2 2 3 3 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 Y nuevamente aquí podemos observar analizando nuestra fórmula de la frecuencia de corte de los órdenes Nm o de los subíndices Nm que el orden o el modo dominante nuevamente va a ser aquel cuya frecuencia sea la menor y por lo tanto cuyo valor de P subíndice Nm sea el más pequeño. De esto podemos encontrar que de la tabla el número más pequeño es el transverso magnético 01 por lo cual este transverso magnético 01 es el modo dominante de los transversos magnéticos. Ahora bien, ¿quién es más dominante si el transverso eléctrico 11 o el transverso magnético 01? De la tabla que teníamos anteriormente el transverso eléctrico 11 tiene un valor de 1.841 mientras que el transverso magnético 01 tiene un valor de 2.405. Por lo tanto, la frecuencia de corte del transverso magnético 01 es mucho menor a la frecuencia de corte del transverso magnético 01. Por lo tanto, el transverso eléctrico 11 es el dominante de todos los modos de propagación. En el siguiente video analizaremos un poquito más a detalle la posición de cada uno de los modos de propagación en la guía de onda circular y presentaremos un ejemplo numérico para ver cómo se analizan estos modos y el comportamiento de estas guías de onda.